Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, y si de hacer como estoy, estamos en Right Click to Necromans, ¿vale? Un juego que es un juego indie, literal, se ha creado en 48 horas, me lo habéis pasado vosotros, me habéis dicho Juega este juego, este pequeño jueguecito que está bastante curioso, es un juego en el que tienes un pequeño ejército Y lo que tienes que hacer es montar un ejército de la hostia, así que vamos a darle click to start He visto algo, ¿vale? Nosotros somos esto, y tenemos que movernos con el click izquierdo y con el derecho cuando matemos Por ejemplo, vamos a intentar enfrentarnos a un equipillo, por ejemplo, de estos dos que están aquí alejados Cuando nos enfrentemos a estos dos y los matemos, pues le damos a click derecho y los resucitamos, ¿vale? Por eso se llama click derecho y para ser un necromancer o algo así, ¿no? He visto cuál es el mob más tocho, ¿vale? El mob más tocho es como un pequeño golem, bueno, un pequeño golem, un super golem Y, bueno, pues es el objetivo, ¿vale? El objetivo es intentar adiestrar o eliminar al golem para que se venga nuestro ejército, ¿vale? Porque lo que tenemos que hacer es eso, es un ejército tocho Así que vamos al lío Está bastante curioso, ya digo, es un juego, por cierto, es un juego indie Que dejaré, en la descripción dejaré el link para descargárselo Y luego aparte tienen una parte en la que si le donáis, pues ayudáis ahora al desarrollo del videojuego Y le podéis poner comentarios de qué os parece y cositas, ¿no? Pero claro, eso evidentemente, primero probadlo Y si veis que os mola muchísimo, pues ya si acaso aportáis cualquier cosa No es obligatorio, evidentemente, para jugarlo Y nosotros aquí de mientras, pegándonos y creando un ejército tocho, ¿eh? Lo que no sé es por qué estos bichos se han quedado como rollo ahí muertos, ¿vale? Vamos a ir a por estos tres No sé, tío, por quién ir ahora mismo, ¿eh? Viene, es que estoy mirando ahí, viene un ejército super tocho detrás Y aquí tengo, mira, eh... no sé Aquí más, vamos a por estos tres ¡Eh! Mob nuevos Esos mob no los había visto yo ¿Vale? Son cinco Me imagino que serán mobs más poderosos que los míos Así que lo voy a hacer Enfrentarme un poco más con alguien así Más debilucho Crear un ejército más fuerte Yo creo que con esto estamos ya bien, ¿no? Bien servido Y vamos a intentar enfrentarnos Eso son muchos, ¿eh? Son muchos Vamos a enfrentarnos con esta gente Y ahora vemos qué es lo que hacemos y cómo Y cómo seguimos Creciendo el ejército Vale, somos bastante Ahora mismo somos bastante Me encantaría enfrentarme con esta gente, la verdad Así que vamos a intentar, pues... A ver, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo A ver si los pillamos un poquito Desprevenidos Estos que están aquí ¡Eh! Tengo esos más ahí, ¿por qué? Joder, me están pegando durísimo, ¿eh? Vamos ¡Eh! Mira, tenemos un bicho tocho de esos, ¿eh? Este bicho es muy tocho Tío, pegarle a ese, tío Pegarle a este Y pegarse a estos Venga, va ¡Dios! No me han dado... El tocho, ¿eh? No me han dado el tocho, ¿eh? Creo que es este Creo que se separan, ¿eh? Creo que se separan Tío, ¿por qué no me han dado el tocho? Joder Y quiero el de la capucha, tío Ahora, ahora Ya tenemos el de la capucha Vale, ya tenemos un ejército curiosito, ¿eh? Vamos a ir a por bichos de estos, tío Ya tenemos un ejército tocho Bueno, un ejército tocho que nos lo están pelando Pero bueno ¿Vale? ¡Buah! Hay que, hay que, hay que, hay que crecer el ejército Hay que hacerlo crecer ¿Y cómo se hace crecer? Pues así A ver si es cómo se hace crecer el ejército, coño Se nos lía, ¿eh? Se nos lía, gente Se nos lía Se nos lía, se nos lía, se nos lía Vamos a la de aquí que se nos lía Vamos a la de aquí que se nos lía Se nos lía, ¿eh? Se nos lía Hemos debilitado un poco el ejército Pero a mí también me lo han debilitado bastante Joder, tú lo que me han pegado en un momento, ¿eh? Vale, vamos a ir a por esta gente Pegan fuerte, ¿eh? Pegan muy fuerte Pero yo ahora mismo tengo un ejército Curioso Pequeñito, pero curioso Vamos a ir a por esta gente Vale Bien, bien, bien Vamos a por este necromancer Vale, ¿eh? Que me han dado, me han dado esta gente Vale Muy bien Huyen de mí, tío O sea, ya huyen de mí, ¿eh? Eso es una buena señal, ¿eh? Que huyan de mí es una buena señal Vamos a pegarnos con estos que están aquí No me gustaría estar en el medio Porque en el medio nos pueden venir de varios flancos Y nos la lían, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué pelada le acabo de pegar a esa gente! Vale Aquí, aquí Esta es la buena Esto es ya para duplicar al ejército tope Vale, acabamos de montar un ejército Que somos imparables El ejército imbatible Alejandro Magno Vamos Se pone aquí a llorar Nos pegamos ya aquí en el medio Ya me da igual Ya estoy fuertísimo, tío Estoy muy fuerte, mi equipo Mira qué equipo Mira qué equipo Mira qué equipo tengo ahora mismo, ¿eh? Mira qué equipo tengo Dame, venís para acá Venís para acá que os voy a poner finísimo Os voy a poner finísimo Mira, 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 mira Mira cómo los pongo, ¿eh? Mira cómo los pongo, tú Mira cómo los pongo, mira cómo los pongo, tú Madre mía, los vistos de torero, tú Los vistos de torero, madre mía Mira, mira, otro, otro Mira, otro Pum, venga, toma El último Pum, para adentro Pum, estoy roto, señores Estoy literalmente Miro, miro, mira, roto, tú Mira qué game game ha Mira, mira, mira Mamma mía Venga, venirse Venirse con papá Pum, pum Madre de Dios, bendito Quiero más de estos, ¿eh? Quiero más bichos estos que ataquen a la distancia Quiero más bichos de estos Madre de Dios Cómo los pongo, señor bendito Miro, 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 miro Los tengo ahí bugueados, ¿eh? Los tengo bugueados y todo Pum, para adentro Dios santo bendito ¿Dónde está el...? Miro, mira, este Este es el boss, ¿no? No, no Este es un golem pequeñito, ¿eh? La, no, lo he puesto Lo he puesto finísimo Pum, golem para nosotros Lo he puesto finísimo Lo he puesto finísimo Aquí está Aquí está el golem Aquí está el golem Le damos, ¿eh? Me cago en la madre del golem Venga, golem Ven para acá Mira, golem ¿Sabes lo que es que te parta en la cara? Pues eso voy a hacer yo aquí Partirte en la cara, bro Mira, mira, mira Lo pongo finísimo, ¿eh? Lo pongo finísimo Lo pongo finísimo, ¿eh? Lo pongo finísimo Lo pongo finísimo Me está reventando, ¿eh? Me está reventando Venga, venga ¿Se acabó? No, no se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado Sigue, esto sigue, ¿eh? Esto sigue, ¿no? Madre de Dios, chaval Madre de Dios Cómo los acabo de poner, ¿eh? Cómo le acabo de poner al gole Le acabo de poner del revés, tú ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Bueno, yo creo que hemos ganado, ¿no? La misión era esta, tío Mi misión era esta Bueno, vamos a ir por esta gente Ay, si es que me da igual Si tengo el super gole, tío Mira, mira las hostias que mete, tú Mira las hostias que mete, tú Soy invencible, ¿eh? Soy el ejército invencible, tú ¡Pum! Lo ha aplastado O sea, literal le ha aplastado la cabeza Va adentro, venga ¿Quién quiere venirse para mi equipo? ¿Vosotros también todos? Venga, todos para adentro Venga, gracias Madre mía, tío ¡Pum! ¡Dios, chaval! Estoy ahora mismo broken, ¿eh? O sea, acabo de romper el juego Y literalmente este juego no... No se puede romper, ¿eh? ¡Dios! Oye, muy guapo Muy, muy, muy graciosillo, ¿eh? Para llevar un poco tiempo de desarrollo Está bastante guay, tío Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios ¿Habrá otro golem de esos? ¿Se podrán spawnear más? Porque esta gente se spawnean todo el rato, ¿eh? Esta gente se spawnean todo el rato, tío ¡Pum! Madre mía, tío Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, gente Eh... Podemos ir dándolo por aquí O sea, literalmente ahora soy invencible O sea, tengo un ejército invencible De la nada hemos creado esto Así que... Esto es lo que hay Este es el juego que hay por ahora Me imagino que de aquí a un tiempo Seguirá en desarrollo Seguirá creciendo Y seguirá metiendo contenido nuevo Y... Y desarrollándolo Así que... Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Adiós